Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal En este video vengo a mostrarte como hacer repost en Instagram Bueno para esto vamos a necesitar una aplicación llamada Repost La cual podrán encontrar en la Play Store, además aquí tendrán el enlace en la descripción para poder descargarla Bueno ya ingresado aquí pues tendríamos que accesar por medio de nuestra cuenta de Instagram Simplemente ponen pues su cuenta y su contraseña Y ya les mostraría aquí todas las fotografías de las personas a las cuales seguimos Entonces bueno por ejemplo seleccionamos esta imagen Bueno pues vamos a hacer aquí simplemente Repost Y aquí bueno ya comenzó a hacer este proceso Y veremos que ya quedaría la imagen de esta manera Aquí podremos ver que se agregaría esta imagen o esta pequeña marca de agua por así decir La cual nos indica que es Repost y el usuario Podríamos ponerla en color claro o en color oscuro De esta manera compartirla también, mover para saber donde queremos poner esto Entonces bueno realmente esta aplicación es bastante sencilla de utilizar Vamos a salir y bueno vamos a ver también por ejemplo si nos muestra aquí algún video Para de esta manera poder mostrarles como funcionaría ahora si que con los videos Es bastante sencillo por ejemplo aquí encontramos Y bueno realmente estaría aquí Podemos darle play para ver el video Vamos a darle Repost De esta manera comenzaría, ya lo tenemos Y bueno simplemente haría falta darle aquí en Repost Empezaría a crearlo Y bueno de esta manera sería cuestión de esperar Para poder ahora si que compartirlo en nuestro Instagram Entonces bueno aquí me ha mostrado que no es compatible Vamos a regresar Vamos a poner igual una foto Como las que ya les habíamos mostrado anteriormente Le damos Repost Le damos aquí Repost Aquí ya lo tenemos Podríamos pues aquí simplemente mover esto Darle siguiente Y poder compartir esta foto Ya sea agregándole algún tipo de filtro O lo que queramos Bueno pues esto ha sido todo en este video La verdad es que es bastante sencillo utilizar esta aplicación Llamada Repost for Instagram Y bueno realmente es muy sencillo también descargarla Simplemente van al enlace de aquí debajo en la descripción La descargan, la instalan Y sería todo Simplemente tendrían que accesar con su cuenta de Instagram De esta manera bueno espero que les haya gustado Si es así les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo Dándole un buen like a este video Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés Así como compartiendo este video Por todas sus redes sociales Y agregándole favoritos para que más personas lo vean Bueno dicho esto me despido sin nada más que decir Ya sabes que yo soy LuisCaba97 Nos vemos hasta la próxima evolución Chao Chau 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 ¡Gracias!